Yo quiero recordar que, y no es por recordar el gobierno anterior, pero durante el gobierno anterior se adormecieron las fuerzas, las ganas, los ánimos. Lo que nosotros hemos querido hacer es desatar las fuerzas de la libertad, de la iniciativa, del emprendimiento, de la innovación, que son absolutamente necesarias. Por eso nos estábamos acostumbrando a un país que crecía 1,7%, descuente en el crecimiento de la población, 1,1%, queda 0,7%. Es decir, necesitamos 80 años para duplicar nuestro ingreso per cápita. No es un proyecto para ninguno de nosotros, ni siquiera para nuestros hijos, tal vez para nuestros nietos. Y eso era el país en que estábamos. La inversión caía año tras año y todo el mundo indiferente. A algunos, si esto les molesta, las buenas noticias. Pero que un país haya pasado, haya logrado casi triplicar su tasa de crecimiento. Que la inversión que solo caía haya crecido con fuerza el año que acaba de terminar. Que la productividad que era un lastre que frenaba se haya transformado en un motor que empuja. Que los equilibrios fiscales se están recuperando. Que la deuda externa se ha estabilizado. Que hemos logrado crear más de 140.000 empleos asalariados. Con contrato, con mejores condiciones. Y asalariados porque tenemos bases administrativas. Basta ver cuánta gente está inscrita en el seguro de desempleo. Cuánta gente está inscrita en los sistemas previsionales. Para poder ver que hay más de 140.000 empleos asalariados. Más los que no son dependientes. Que además de eso, hemos podido también avanzar en esta revolución microeconómica. Es un primer paso. Esto no significa dormirse los laureles. El crecimiento económico es un medio fundamental. No es suficiente, pero es absolutamente necesario. Sin crecimiento no hay empleo. No hay oportunidades. Las pymes no pueden crecer. No hay recursos fiscales. En fin. Y por eso quería, Ministro, hacerle algunos encargos. Uno, Chile es uno de los países con mayor complejidad de procesos regulatorios dentro de los países de la OECD. Y en parte se debe a que hay más de 300.000 normas entre leyes, decretos, regulaciones. La mayoría de ellas, ¿cierto? Se crearon en alguna época. Hoy día no tienen ningún sentido. Están obsoletas. Pero ahí están. Sobreviven. Y hay que cumplirlas todas. Porque el fiscalizador puede escoger cualquiera de ellas. Y por eso la gran queja es que yo tendría que, que dicen los pequeños empresarios, que tienen que cumplir con cientos y si no miles de normas. Y no saben cuál es la que finalmente les va a apretar el zapato. Cualquiera de ellas puede ser. Segundo tema, que es muy importante, es lograr seguir avanzando en ayudar a esos 65.000 millones de dólares de proyectos de inversión que están en alguna parte del sistema burocrático nacional para que cumpliendo las normas, porque las normas hay que cumplirlas mientras estén vigentes. Pero poder ayudar a destrabarlas porque muchas veces están trabadas por cosas absurdas, por cosas absolutamente nimias. Y pueden pasar meses porque un funcionario, ¿cierto?, se le olvidó que lo tenía en algún cajón de su escritorio. Y eso le puede costar millones de dólares en costos a quien está perdiendo el tiempo por no poder avanzar. Además de eso, le quería plantear, sin duda, que es contribuir a preparar un nuevo instructivo presidencial que obligue a todas las reparticiones a ir revisando y evaluando periódicamente todas las normas, todos los reglamentos, todas las regulaciones que corresponden a cada uno de esos ministerios.